Hemos visto en el Depor con Lucas Pérez y ahora le cuesta encontrar el Depor a un sustituto de esa categoría. Ahí va Trigueros, el centro de Samuel. Y Osasuna, aquí tenemos a Chica, mal porque el que viene, pues viene en estoma en el mando del partido, por lo menos por lo que se refiere a Osasuna, supongo que Roberto Torres. Ahí ven, la apertura para Fuentes, consigue meter el centro, ¡oh! francés. Sí, le vino votando, abrió demasiado el pie y la pelota se le fue alta. No era fácil el remate, por Fuentes, o por lo menos una clarísima, para empatar este encuentro. El envío de Mario a la espalda de la defensa recibe Pato, interior del área, no fue bueno el control, mete el centro, se pase a ese balón que queda muerto, Roberto Soriano sienta al portero al suelo. Y el pasador lo ve bien, no se le molesta, no está presionado. Por cierto, gran solución de Pato, porque lo normal es que en esa situación... Entre palos, Mario Fernández, casi 24 de la primera parte, ahí va Bruno, el golpeo... ...de Mario Gaspar, de nuevo Mano Tegueros, es que es... Ahí viene Gaspar, mete el centro, ¡ojo! el balón rebotado, la parada de Mario, el... ...porque las tres jugadas de gol de Villarreal han llegado de la misma manera. ¿Y por el mismo lado? Por el mismo lado, exacto. ...Soriano se asocia ahí con Trigueros, Trigueros por abajo para Samu Castillejo, últimos siete minutos de la primera parte. La pared entre Samu y Pato, sigue Samu y que envió para Sanzone, ¡golazo! ¡Gol! Perfecta, a un toque parece, conduce Samu, pase filtrado... En todo caso, Sergio León, que intenta desbordar a sus dos rivales, ¡qué bonita jugada de Sergio! Otro recorte de Sergio León, el árbitro, indica... Tenía apoyo, estaba solo en una situación absolutamente complicada y, desde luego, una tremenda ingenuidad de Álvaro. Fran Escriba porque decía que estaba el tiempo cumplido. Ahí va Roberto... Apertura de Álvaro, este es Mario Gaspar, la pone Mario Gaspar para Sanzone, bonito para Pato... Momento donde tenía un pase bastante claro. ...Torres, este es Olavide, arranca Olavide, zancada poderosa del 35, ¡la pone en profundidad para ese remate! Por la manera de conducir, por la manera de moverse, por la manera de... el pase, todo bien medido. Ahí ven, el envío para Sergio León. Sin aparente esfuerzo. Para Jaume Costa, frente al Yatano, busca y encuentra el apoyo de Roberto Soriano. Recortó Roberto Soriano, le llega a Jonathan Dosantos, ¡el centro para Trigueros! Siento más liberado ahora a Trigueros con la presencia de Jonathan Dosantos y aparecerá más por el área. De nuevo, el desorden de... En la frontal, Osasuna se la lleva Jaime Romero. Abriendo para Fuentes, mete el centro, Fuentes, ¡el remate! Sergio León, le faltó nada a Santi, le faltó el canto de un duro para convertir a Sergio León. Sí, hemos dicho... No, no era Sergio León, ¿eh? Hemos dicho... 45 de partido, emparejado con Riviera Manu Trigueros. La pone Roberto Torres, ¡el remate! ¡Flaña! Ahí viene el centro de Roberto Torres. Y cómo ha sido...